Un vecino de Alpandeire ha recorrido 200 kilómetros para reclamar que también Sierra Bermeja sea incluida en el futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Antonio Jiménez ha llegado al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para entregar allí 17.500 firmas recogidas en apoyo a esta propuesta. Asegura que el actual expediente sólo protege un tercio del territorio de Sierra Bermeja y que deja fuera la parte que alberga el único bosque de pinsapos existente en el mundo sobre peridotitas.